Muy buenas tardes, 25 de diciembre del año 2022, son las 12 y 28 minutos de la tarde. Este es un video que tiene que ver mucho con los ajedrecistas. Vamos a ver la opinión aquí, la tengo de Robert Jern Fischer, de Bobby Fischer. En cuanto a los 10 mejores ajedrecistas de la historia, según el campeón mundial Robert Fischer, por Donalo Ardilla Arroyo. Robert Jern Fischer, llamado Bobby Fischer, publicó en 1964, según su concepto, los 10 mejores ajedrecistas de la historia. Publicada su primera lista histórica en la revista Chess World, volumen 1, número 1 de enero, enero-febrero de 1964. O sea, la primera edición, editado por Frank Brady. A Bobby Fischer se le ocurrió la idea de hacer una lista de sus elecciones para los 10 mejores ajedrecistas de todos los tiempos. Se la presentó a Frank Brady, editor y propietario de la revista Chess World, de corta duración. La revista cerró después de tres números, debido a problemas financieros. Pero parte del contenido de esos tres números se cita incluso hoy, antes de fundar Chess World, Brady, más tarde autor de Bobby Fischer, Chess Prodigio, el ajedrez prodigio, fue editor del Chess Life, y gerente financiero de USCF, o sea, del ajedrez en los Estados Unidos. Fischer escribió el artículo con la ayuda de Neil Hickey, la esposa de Lisa Lane. Hickey, la campeona femenina de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Irónicamente, Fischer tenía esto que decir sobre Lisa Lane, cuando estaba relacionada con él, ella consideraba a Fischer probablemente el mejor ajedrecista vivo. Para mí, el mejor de todos los tiempos fue Fischer. Mas Fischer dio su top ten, en los 10 mejores, según su opinión. Vamos a leerlos aquí. Tiene el primero, Paul Morphy, quizás el jugador más certero que jamás haya existido. Hoy vencería a cualquiera en un partido, acepto. Tenía una visión completa del tablero, y rara vez se equivocaba, a pesar de que se movía con bastante rapidez. He jugado cientos de sus juegos, o sea, lo ha visto, lo ha revisado. Y su ingenio me sorprende, y me entretiene continuamente. Para Boy Fischer, y para mí, Paul Morphy ha sido el hombre que más ha superado a sus contemporáneos, la gente de su generación, en verdad. Fue un hombre contundente y superior a su época. El segundo en la lista de Boy Fischer era Howard Stoughton. Sus juegos son completamente modernos, pero muy pocos de ellos muestran brillanteza. Entendió todos los conceptos posicionales que ahora apreciamos tanto. El tercero de la lista de Fischer, ya veo que esto es cronológico, esto no es por orden de preferencia. Es Wilhelm Stegny. Siempre buscó líneas completamente originales, y no le importaba meterse en espacios reducidos, juegos trancados, posicionales, si pensaba que su posición era esencialmente sólida. Eso es lo que pensaba Fischer de Wilhelm Stegny. El doctor Tarrach, Sibes Tarrach, agudo como una navaja, siempre siguió sus propias reglas. A pesar de la devoción a su propio método, supuestamente científico, su juego era a menudo ingenioso y brillante. El número 5, el padre del ajedrez ruso, Miguel Chigorín, el primer gran jugador ruso y uno de los últimos de la escuela romántica, a veces seguía jugando una mala línea, incluso después que fuera refutada. La defensa de Chigorín, recuerda, el caballo hace 6. El número 6 tiene a Alexander Alequín. Nunca un héroe mío, su estilo funcionó para él, pero difícilmente podría funcionar para nadie más. Sus concepciones eran gigantescas, llenas de ideas escandalosas y sin precedentes. Es difícil encontrar errores en sus juegos, pero en cierto sentido, todo su método fue un error. Extraña, extraña deducción de Fischer con respecto a Alequín. O sea, yo difiero de Alequín, para mí Alequín era un gran artista posicional y un gran teórico del ajedrez, pero bueno, esa era su opinión, la de Fischer. ¿Qué decía Fischer de José Raúl Capablanca? Tenía la reputación totalmente inmerecida de ser el mejor jugador vivo de finales. Inmerecida. Fischer en verdad era bastante polémico, demasiado polémico y muy crítico, ¿no? Su truco consistía en mantener sus aperturas simples y luego jugar con tanta brillantez que se decidió en el medio juego antes de llegar al final. Aunque su oponente no siempre lo sabía. O sea que en el medio juego decidía Capablanca lo que iba a entrar en final. Su casi total falta de conocimiento de los libros lo obligó a esforzarse más para exprimir al máximo cada posición. Una posición crítica bastante dura. Boris Spakie. Puede equivocarse con una pieza y nunca está seguro de si es un error o un sacrificio increíblemente profundo. Se siente en el tablero con la misma expresión muerta ya sea que esté apareándose o siendo apareado. cosa tan loca, ¿no? Miguel Tal. ¿Qué opina la ficha de Tal? Incluso después de perder cuatro juegos seguidos con él sigo considerando que su juego es poco sólido siempre está buscando algún sacrificio espectacular ese único disparo, ese avance dramático para darle la victoria. O sea, como si tuviera una sola como una sola tendencia el juego de Tal, ¿no? O sea, no sabía de juego posicional entonces. Y de Samuel Rechesky, el número 10 de 1946 a 1956 probablemente el mejor del mundo en esa época, de 46 a 56. Y se te olvidan de Bovini fue campeón del mundo en el 48. Probablemente el mejor del mundo Samuel Rechesky aunque su conocimiento inicial fue menor que de cualquier otro jugador destacado con una máquina que calcula cada variación encontró movimientos sobre el tablero mediante un proceso de eliminación y a menudo obtuvo una presión de tiempo fantástica. Así que jugaba rápido, ¿no? Era un niño prodigio. Fue un niño prodigio. Entonces no me gusta mucho la la posición de Fischer con respecto a cada clásico, ¿no? De los jugadores clásicos. No me gusta lo que he hablado sobre Alequín, sobre capa blanca. Tal no más que le da un solo un solo enfoque. Se olvida de Bovini. A ver qué más qué más vemos aquí. Solamente me gustó la opinión que tuvo sobre Paul Murphy. Se olvida de Pittsburgh. Pero bueno, era un genio o edificio muy controversial, muy complicado y esa era su manera de ver el mundo, de ver el ajedrez y bueno, y se le respeta su opinión, más no se le comparte en su totalidad. No comparte en su totalidad. Hay que respetar a los clásicos, hay que estudiarlos bien y lo que pasa es que Fischer llegó a tener un nivel tan alto en el ajedrez que puede tener o pudo tener una óptica totalmente diferente a la que tenemos nosotros, pues, más aficionados. Es decir, él en verdad llegó a ver el ajedrez de una forma tan tan elevada en cuanto a su estudio y a su tiempo y dedicación que en verdad no le sorprendía ni le parecía fantástico ni por ejemplo eso de que dijo de Capablanca tenía la reputación totalmente inmerecida de ser el mejor jugador vivo de finales. Inmerecida, o sea, claro que Fischer era bueno jugando finales, por supuesto. Y nunca fue un un fan de Alexander Alekin y que su método era un error. O sea, él tenía su percepción de acuerdo al nivel de juego que él llegó. Y en verdad como era tan polémico y tan controversial y tan frontal era poco diplomático de pronto no caía muy bien y como ejemplo ante el mundo del ajedrez de ese entonces y estamos hablando del año 64 era también era un hombre muy joven si en el 72 tenía 27 restamos 10 años al 62 tendría 17 19 años por ahí tendría como unos 19 años cuando el dios estaba a opinión era demasiado joven demasiado frontal demasiado duro demasiado frío y sus opiniones en verdad eran muy personales muy particulares de con respecto de su personalidad de su forma de ser por supuesto que era un genio un hombre estudioso que se dedicaba muchas largas horas al estudio del ajedrez pero con esa forma de ser que él tenía de reclamos de exigencia y y de esa manera frontal y a veces despectiva de hablar de los clásicos y y de los jugadores de de su época de su tiempo fue lo que en verdad no caló bien en cuanto a a nivel mundial que que si fue un héroe para el continente americano pero tal vez en el europeo o en otros países en verdad no no era bien visto con placer y y seguir las pautas y que imponía Robert James Fitch una persona que en verdad llegó a tener al final de su día serios problemas con la ley por su rebeldía con el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de Israel con la FIDE con todo el mundo FIDE era demasiado frontal hablando de partidas arregladas de campeonatos arreglados era un hombre muy controversial que se sospechaba de que tenía problemas de paranoia problemas mentales como todos los genios pues muchos genios terminan muchas veces no se relajan sino que esa intensidad en la cual viven la vida los lleva a crear esos problemas y esos delirios de persecución que destruyeron genios como Morphy como Fincher Fibur se enfermó de Sifili muchos no terminaron bien en verdad Willenstein terminó mal también por eso que la salud mental es algo muy importante de vigilar y de tomar en cuenta en consideración y algunos algunas opiniones serán acertadas y otras son contradictorias pero era su manera particular de ver el ajedrez y bueno fue un genio y pero fíjense que su punto de vista con respecto a los jugadores de ajedrez es totalmente diferente distinta a un aficionado común como nosotros o jugadores profesionales que puedan estar viendo este video porque en verdad Fischer si los estudiaba a fondo muchísimo y realizaba las partidas una y otra vez ese era su placer su adicción era adicto al estudio profundo de las partidas de los mejores del mundo de los mejores de su tiempo y los mejores de la historia del ajedrez y él no los veía como unos grandes prodigios del ajedrez mundial simplemente los veía como simples seres humanos con con sus virtudes pero también con muchos defectos solamente coincido al 100% en la opinión que tiene con respecto a Paul Morphy pero con respecto a los demás fíjense en lo que decía Deltarrax jugador que siempre jugó con sus propias reglas pero la devoción a sus propios métodos supuestamente científicos su juego era a menudo ingenioso y brillante supuestamente siempre la duda por supuesto que Deltarrax es uno de los padres de junto con Ricardo Rett y el alemán Deltarrax junto con Ricardo Rett y el checo de la de la escuela hipermoderna era un gran estudioso hubo muchos grandes jugadores es un error no contar jugadores como David Broste como Paul Keres como Tarras que de pronto no fueron campeones del mundo pero fueron unos genios fueron grandes jugadores y grandes promesas de la edad mundial es un error no tomarlo en consideración de la lista como había uno como Rubinstein que era el candidato a a luchar por el título contra Lasker Rubinstein era definitivamente un genio genio del ajedrez en todo el sentido de la palabra pero no tuvo la fortuna de de tener una oportunidad dada los problemas de la época la primera guerra mundial era polaco montón de problemas que tuvo y no logró tener su oportunidad para luchar por el título porque no se nombra aquí a Rubinstein que tanto aportó a la teoría del ajedrez por ejemplo entonces por esa razón yo difiero mucho de un joven de solo apenas 19 años de cuando tiene aires y complejos de superioridad no puede ver a a los otros jugadores a su nivel simplemente los ve por debajo y se afinca más en sus efectos que en sus virtudes en verdad ese es el problema el ego hay que tener cierta humildad y cierta objetividad ya que estos jugadores jugaron el mejor ajedrez posible según la época y según el el grado de conocimiento y de investigación que se conocía el ajedrez para ese entonces entonces son factores también a considerar y no ser tan duros con artistas del ajedrez como el gran Alequín cuando leemos su ajedrez hiper moderno 1 ajedrez hiper moderno 2 mis mejores partidas 1936 por ahí del 34 al 36 no me recuerdo bien vemos pura poesía en verdad en la forma como él describía las partidas igual capa blanca la forma de analizar de capa blanca era sumamente extraordinaria y grandes libros como el de cotó cotó el libro del equis de cautó el libro de capa blanca de pano son joyas delicias para nosotros para investigar y repasar partidas que en verdad nosotros nos sentimos felices al contemplar el ingenio de de los clásicos en verdad entonces esto este video lo hago es como para para hacerle una observación a los prodigios que a veces se creen superiores cuando le preguntaron por ejemplo a Magnus Carse quién era el mejor jugador del mundo o de todos los tiempos y él decía yo cuando cuando era joven cuando tenía yo no sé cuantos años 12 años 14 años que se yo o sea es un narcisismo sumamente increíble o sea ellos no pueden hablar de un jugador en especial no tienen la suficiente humildad para darle el reconocimiento y el mérito y la honra a esos jugadores que sembraron historia en el ajedrez mundial sino que no pueden dejar de hablar de sí mismos totalmente narcisistas y egocéntricos y resulta pasa y acontece que cuando lo sorprende un jugador como Hans Niemann desconocido como él mismo se autodefinió Hans Niemann como le gana un pobre diablo como yo entonces se vuelven locos y hacen el escándalo que sucedió en este año 2022 que por cierto ya vamos a hablar pronto ya vamos a hablar pronto del del campeonato nacional de rápido que comienza mañana en Kazajistán entonces por los momentos dejamos esta reflexión de a veces no son tan objetivos por ejemplo Kasparov decía de que él revisaba las partidas de fichas por ejemplo y Kasparov decía de que él encontraba errores en la escuela de Bovinín la escuela rusa Kasparov encontraba errores en el juego de fichas otro más para la cuenta entonces claro que puede tener errores son humanos pero todos merecen un cierto respeto incluso analizó Kasparov el final de tabla de la olimpiada entre Bovinín y Fitcher y Kasparov en sus investigaciones encontró donde no existían los programas los módulos de la época Kasparov encontraba líneas para para ayudar a Bovinín a imponerse o de tabla o cosas así o recursos que estuvieran a favor de Miguel Bovinín contra de Fitcher esa olimpiada famosa no sé si fue de Barna no me acuerdo bien entonces bueno entonces cómo se cómo se critican estos genios unos con otros en verdad que falta de humildad y de objetividad por eso que nosotros en verdad necesitamos una prensa o unos medios de comunicación que en verdad o unos comentaristas que en verdad sean totalmente objetivos y apasionados que disfruten del ajedrez de la historia del ajedrez y de los grandes jugadores sin prejuicios y sin estar restándole méritos a nadie ni los que se fueron ni los que están participando actualmente en el mundo del ajedrez a nivel mundial ok este es el video por el momento si en verdad te gustó si te pareció bien si te agradó personalidades del mundo del ajedrez fanático amigo entusiasta del ajedrez regálame un like por favor para saber que en verdad caló bien el video regálame un like por favor si quieres suscribirte al canal y acompañarme en este tipo de temas de actualidad de lo que estemos tratando acompáñame por favor y si quieres compartir este video de redes sociales en verdad me harías un gran favor se les aprecia y se les respeta como siempre les hablo Ernesto Rondón estamos a 25 de diciembre del 2022 son las 12 y 52 minutos de la tarde bendiciones para todos